Bueno, aquí un punto interesantísimo, interesantísimo, interesantísimo alrededor de la necesidad de restituir la Constitución del 40. Como ya dije, yo no soy experto en esto y trato de alumbrarme con todo el que pueda, pero este punto está más que súper válido y más que súper importante. Escuchemos. Vamos a ponerlo de esta manera. Mañana el Gobierno Constitucional, ese que está ahí, es un avión y el avión se cae. No se va a detener la transición en Cuba porque se haya caído en gobierno. Se va a elegir otro gobierno de transición con doctores, abogados capaces de Cuba, que quieran dar la restitución de la Constitución y llegar a las bases de preparar un Estado de Derecho y volver a la democracia. Nada va a impedir eso. Ahora, yo le digo una cosa y se lo dije a Amaruchi, que es allá de la zona mía. No me acuerdo, ahora no me acuerdo en cuál de los programas. hay personas, a mí eso se llama, lo mío es que hay un gobierno que garantice el pluripartidismo y que organice unas elecciones libres y supervisadas internacionalmente. A mí, a Alphantu, y le estoy hablando ahora el nombre de Alphantu, Alphantu no le interesa eso. Pero hay personas que plantean que ellos quieren hacer su propio gobierno. Entonces, yo lo que le da consejo a los constitucionalistas es que tienen que meterse en Cuba y hacer trabajo de proxelitismo dentro de la oposición. Y ganándose a los distintos grupos para que a la hora que hay un gobierno provisional, la mayoría diga, no, 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 que está formada en Washington, ponle un avión y tráselo para acá. Bueno, mientras ustedes, porque yo veo que el movimiento de ustedes es muy fuerte en las redes sociales, ahora que yo llevo casi seis meses aquí, pero yo en Cuba, nadie se me ha acercado a mí a hacer ese planteamiento. Bueno, déjame decirle algo, el 2 de septiembre de este año se forma el Frente Constitucionalista Cubano. Este sprint va encaminado directamente a esto y estas son las estrategias que existen. Una, es bienvenido a todo el mundo al Frente Constitucionalista Cubano. Solamente hay dos condiciones que nos importan para que forme parte del Frente. Una, que quieras el desmantelamiento total de la dictadura. Completo, afuera. El aparato de control y represión. Completo, todo, para afuera. Y dos, quien quiera restituir la constitución del 40. La gente piensa que es un capricho, pero ahora yo le voy a decir uno de los argumentos que debería de entenderle usted, que usted nos ayude porque hay que difundirles ideas. Desde el 10 de marzo del 52, hay un golpe de Estado en Cuba. Sale un gobierno de facto. No importa que lo hayan reconocido todos los Estados Unidos y toda América Latina. Eso no importa. Es un gobierno de facto. El primero de enero llega otro gobierno de facto, que también le da un golpe a la constitución del 40. Por tanto, es una dictadura lo que se forma y es un gobierno inconstitucional. Si el pueblo de Cuba restituye la constitución del 40, independientemente de todas las cosas que hay que enmendar, hay que cambiar, fíjese, como si mañana el pueblo de Cuba decide convocar una asamblea constituyente y hacer una nueva constitución. No importa, pero restituyendo la constitución del 40, el pueblo de Cuba queda exonerado de todas las deudas contraídas por los gobiernos de facto. Es decir, el pueblo de Cuba no debería ni un centavo de todo el dinero robado por la dictadura a la gente que le ha pedido billetes. Los que le han prestado billetes, le han prestado billetes a un gobierno inconstitucional. El pueblo de Cuba no se hace responsable. ¿Usted se imagina una nación recuperando su democracia sin deberle un centavo a nadie? ¿Cuánto no podríamos hacer en un tiempo breve para levantar la república y la nación? No, da grado, da grado. Esa idea hay que esparcirla. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros?